Y lo que sí pido a toda la población en este momento es que actuemos con responsabilidad porque todos somos conocedores de cómo está la situación en este momento con esta quinta ola que precisamente está afectando o empieza desde la población más joven. Pero ayer, curiosamente, tuvimos una Junta Local de Seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Sanidad, para el tema de las no fiestas, para otros asuntos. Y desde el Departamento de Sanidad de la Junta nos notificaron que lo que puede ser, está empezando a pasar ya, lo que puede ser un contagio en jóvenes, un contagio sin consecuencias, a los pocos días se transforma en unas noticias desagradables en residencias de mayores.